Como que no me lo han hecho a mi veces ni nada. Tomad por culo, que se joda. Karma wins. Se le mete el dedo por el culo. Viene uno en moto para Giorgio. Va una moto para allá. Alejandro, ¿qué has hecho? ¿Dónde ha parado? No lo sé. A cambiarse a un buggy, creo. ¿Otra moto? Venga, luego no encuentro yo una moto en tres semanas, tío. Soy yo que anda por al lado, eh, Coco. Vale, vale, vale. Me estaba ya preparando. Hay más gente, eh. Hay gente por ahí, eh. Aquí hay un M4. Alex. Viene una moto. Coco. No tengo arma, eh. Se ha parado aquí. La M4 que está arriba. ¿Dónde se ha parado el tío este? Eh... Aquí cerca, ¿no? Han parado varios, eh. Yo he ido dos motos, por lo menos. Y uno iba... Iban dos. En el puzzle... Yo creo que se ha parado en el puzzle del medio, Coco. No, no. ¿Por qué? ¿Era un buggy? Soy yo, soy yo Vale Paso En el segundo pull line, peña Por fuera, eh Venga ya, tío Hay dos en el muro En el muro ese he tirado a uno y lo va a revivir El muro de ahí al fondo Voy a entrar en el pull y voy a subir al piso de la fila del todo Uy, esto está abierto Yo he entrado en ese primero o abajo solo, eh Vale Han llegado estos ya con la moto y me he salido Lo han revivido al pavo Lo han revivido al pavo Un saludo El saludo Mira, en el muro de las adosadas, ¿no? Sí. Donde está el coche en llamas ese de ahí. Míralo, míralo. Está que fue el mundo a la calle. En el adosado primero hay uno de la derecha, ¿eh? Cuidado que estaba apuntando. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Uno en cada ventana, en cada dosado. Uff. Estás aquí abajo, estás... Alguien está aquí abajo, ¿verdad? Yo, yo. Abajo uno. De la dosado. Tocadísimo uno que asomaba por abajo derecha. Hijo de puta, tío. ¿Pero cómo no les dan las balas? Está detrás del coche, tío. Sí. Y el otro lo ha ido por detrás a revivir. Me cae muy bien, padre. He sido yo, que se la quería meter para abajo y se me ha quedado en un barrote. Venga ya, tío. Mis balas no les dan, ¿o qué hostias? Me cago en Dios ya, tío. 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 Si tumbamos a otro... ¿Tenís balas del 7? El 7... Unas pocas, sí, te puedo dar. Ya, bien, bien. No da igual, tío. Esta peña, tío, me saca de quicio, tío. El del coche ya se ha movido, ¿verdad? Seguro. No, ya, ya, ya me sobran, tío. Se te sobran. Coge. Tío, vamos por atrás. Sí, nos estamos cambiando. Sí, nos estamos cambiando. Vamos a mirar el 4 extra. Me cago en 10. Eso ha sido del lado de contenedores, ¿eh? Sí, del depósito. Cae alguno campeando allí. Un tiro en la cabeza, tío. Y no se muere, chaval. En la antena está el pavo que te ha disparado. ¿En la antena? Sí, la antena, tío. En contenedores. Vale, a ver, los tenemos aquí delante. Los de antes en 170, en el muro. Aquí detrás. Yo he marcado. Tenemos que movernos. Lo tengo aquí. Viene conmigo. Estoy contigo. Estaba en esta casa, ¿eh? Ha echado por aquí detrás. Cuidado esta casa naranja doble, ¿eh? Que lo he visto meterse por ahí detrás. Vale, han ido a por coche. Se van, se van. Meterse en zona. Sí, cuidado el que estaba allá arriba, porque ese aún estaba adentro. Yo tenía un buggy aquí. ¿Te tenéis coche vosotros? No. No, hemos caído... En la rueda está... Tenemos aquí un buggy. Ese es el de Iker, ¿no? Sí, bueno, estamos al lado. Podemos ir andando y ya veremos a ver qué pasa. El de allí del depósito se ha movido... hacia contenedores, ¿eh? Tómalas. ¿Necesitas mirar? No, llevo por cuatro. Necesitas mirar, Iker. No, llevo una por ocho. Cuidado que estaba por ahí arriba la última vez que lo vi, ¿eh? Cuidado con las grúas, ¿eh? Sí, estaba justamente ahora que me ha parecido ver algo en la izquierda. Pero es que no renderiza bien el juego. Eh, ¿dónde? En 130. Yo aprovecharía para moverme ahora, tío. Me da malas pinas que se ha quedado por aquí. Sí, despistado, ¿eh? Sí, despistado, ¿eh? He visto gente en otro lado del puente En Giorgios Norte ¿Saliendo ya o aún dentro? Sí, saliendo Estará por donde la Casa Amarilla, por la carretera, está Corriendo Vale, lo veo, lo veo, lo veo Y tenemos los de la derecha También Ese va suelto, parece, ¿no? Sí O eso ha matado a sus compis Tenemos una barca aquí Si nos queremos meter en zona rápido Se habrán llevado el coche del garaje a verlozón ¿Alguien? ¿Alguien? Esto está abierto, tío, fuck Venía aquí porque podía haber coche, coño ¿Alguien? Función del 5 ¿Hace falta? Aquí hay 30 balas Nada, mini Nos movemos hacia Rhozok Eh, apata No queda otra Sí, ya, ya, ya Pero me refiero que nos vamos Que a veces sabes tú que hay un buggy o un jeep al otro lado En... En Venecia A veces aquí sale el coche Buggy por el otro lado Arriba, se han parado Van andando hacia arriba ¿Los ves? Sí Van a la casa que solemos parar No sé a qué ha venido a disparar a ese, pero bueno ¿No le disparaste tú una? Sí, yo he disparado 10 Le he disparado Pues yo era por si le daba ya a tumbarlo Pero esta mierda de arma con la porocho no vale, tío ¿Qué llevas? ¿La mini? No, una SDR La SDR Pues yo ayer la partida esa de esto Iba con la porocho, tío No sé, tío A mí no me va bien No me gusta Ah, a ese le están tirando piñas Le están pusheando a la casa Pero si era uno solo Mira, los veo están en el árbol Hay gente noqueada Viene pa... Va pa la casa Tío Tío ¡Hum! y 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 a ver si hay otra barca por aquí no a veces hay una por aquí el que estaba allá arriba tiene que venir por acá eh cuidado a lo mejor se va por arriba no no hay no 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 ya les pillaremos entrando por detrás hay en las torres de agua están rompiendo las caras vehículo esos son los de antes las casas de allí sí no tengo ni un booster tengo un kit uno uno voy yo tres bebidas siete kits un kit de trece vendas tenemos un jeep ahí delante y un tío delante en el puente sí lo ves sí lo he visto sí ahora que no me vea él a mí son dos eh por lo menos se van con el jeep no tío no sabían que veníamos ales ahora sí que lo saben ya ya perdón le vi que se iban y le estaban disparando pues aproveché también no ves que les están disparando también si ni a mí también me acaban de disparar pues se pensarán que somos del team iba con la moto bueno cuidado que les estaban disparando uno de veinticuatro al fondo y las cansa amarillas de allí también ha parado gente vamos a ir su puta madre al agua al agua corre están en la gasolinera están disparando por detrás por abajo de los de estos los lo veo los habéis tirado ya al agua sí yo sí tengo uno aquí arriba verdad están se han metido para adentro porque les estoy disparando se han vuelto a meter en el muro están por detrás del muro eh me tengo que estar vida me tengo que estar vida se están yendo de ahí podéis subir tranquilos se van con un coche Iker se van con un coche Iker aquí tienes un chaleco nuevo del 2 Coco tenemos un jeep ahí el del M24 creo que está en las canas amarillas tío no me no me a ese no llegué a verle me escondí de él y empecé a dispararle a estos no sé si estoy haciendo muy bien eh te has disparado a ti ¿no? te has disparado a ti ¿no? ese tiro no vale no es muy buena idea venir por aquí sin coche ni nada tío no salgas joder vaya 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 Está saliendo una luchita Está rotando Uno por 345 Me creo que es el del M Puta madre Yo flipo tío Es una mierda este arma Es una puta mierda Le he dado 2 tío No le he podido dar más ¿Quieres la por 4? ¿Tienes por 4? No ¿La quieres? No, no, me da igual Se mueve Vale, estoy viendo un tío por 80 Detrás de marcado Es que no le doy Es que no le doy tío Es que no le doy tío Soy incapaz de darle tío Son dos en la casa amarillas ¿En qué pasa, Coco? Marcada allí Las cuatro que están juntas Sí Ahí está el tío Cuidado De más a la derecha Desde las casas Tiene pinta de pollana No, no Está en la paja De al fondo Va otro Cuidado que se ha abierto Uno más a la derecha Tiene una pulsa No les dan mis balas No les dan mis balas Tío Bajan, bajan esos de las casas Buenas Odio este arma, tío La odio Piña, ha tirado Piña, han tirado Piña, han tirado Piña Otra Cuidado, Coco Otra, otra Por dos lados Otra Pero venga ya, hombre Vienen arrastrándose Vienen arrastrándose Buenas Hay un guillipor allí ¿Y qué? Estoy levantando a Coco No te expongas Vale ¿Estos de aquí están muertos? No Uno he tirado Es humo, eh Veo, veo uno Ese es el que había tumbado yo Hay otro con abrigo largo Más a la derecha O sea, más hacia el medio Del círculo Cuidado, yo proficho Al de Gilly Que estaba allí Que lo tenía Aquí El de Gilly Avanza En el humo Aquí detrás de la paja Aquí detrás de la paja Ya te Acho, me mataron al Gilly Hijos de puta Vale Así o esto Están matados Vale, vale, vale Gracias por ver el video